Solo sé que no soy yo a quien duele A ver, a ver, uff, uff Es una especie de blues que se ha bebido una botella de absenta, de la prohibida ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un vídeo nuevo En este caso reacción análisis del gran Luis Alberto Spinetta Cuando saqué el vídeo, que muchas gracias por la buena acogida, sobre Soda Stereo Todos me mencionasteis, si te ha volado la cabeza Soda Stereo tienes que escuchar a Spinetta Hice una pregunta en mi comunidad de YouTube y me pusisteis un montón de canciones Se repetían dos que son Bajan y El Capitán Beto Pero esas dos canciones ya están analizadas y he querido aportar algo nuevo La siguiente que más me mencionasteis fue Cementerio Club Pues he elegido esta canción No tengo ni la más mínima idea de lo que me voy a encontrar Porque he querido mantener esto como una sorpresa para mi persona Ya que decís que me va a volar tanto la cabeza Quiero que veáis vosotros si me vuela la cabeza o no No conozco absolutamente nada de Spinetta más allá de lo que me habéis dicho vosotros He buscado un poquito de información para situarme Más que de Spinetta de Pescado Rabioso Que es con el grupo con el que lanzó esta canción Cementerio Club Y veo que es una banda, aquí pone de blues rock, hard rock, rock progresivo, rock psicodélico O sea, ya sabemos lo que nos espera Es un grupo formado en el 71 y que luego se disuelve en el 73 Su estilo y originalidad musical genera una revolución en el rock argentino Y en cuanto al flaco Spinetta que es su líder Evidentemente compositor, músico argentino y poeta También nacido en Buenos Aires en el año 50 Y desgraciadamente murió en febrero de 2012 Por lo que tengo entendido es un grupo especialmente complicado en cuanto al copyright Así que iré cortando en trocitos muy muy cortos y no va a haber vídeo Lo siento chicos, yo creo que estamos preparados Yo lo que estoy es nervioso ahora mismo Un tema del año 1973 O sea, bien vintage O sea que... Vamos a ver que nos depara la movida Justo que pensaba En vos ¿Cómo? Es decir, el primer acorde es un sol menor 7 Luego hace un sol menor 6 Porque baja la... Pero el cambio de después No lo he entendido Justo que pensaba En vos Aún sí O sea, hace sol menor Y encima me parece que mete la novena A ver, perdonad Es un tema en compás ternario Es decir, un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí A mí por esta intro Y por lo que está haciendo la batería Que es Me suena muy a blues Sol 7 ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Vale Chicos, los que me decíais que me iba a volar la cabeza Llevamos 29 segundos Os doy la razón Tiene una especie como de forma de blues Pero es de 10 compases Normalmente el blues tiene 12 compases Creo que para entender esta estructura Lo mejor que puedo hacer es grabar la rueda de acordes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Además hace un vibrato de estos de mariposa Como nervioso, como si te cogiese algo ¿Sabes? Como atacado Claro, es que con la melodía está dibujando esta novena En realidad, por eso es un Si7 con la 9 ¡Epa! Aquí ha cambiado algo ¿Si bemol? ¿Para Si7? Hace un Si bemol disminuido tríada Para ir al Si7 este Es decir, el Si bemol este actúa como un acorde de paso para llegar al Si7 ¿Y qué hace ahora? Uy, esto sí que es muy blues, ¿eh? Esta sonoridad ya sí que es muy blues Está usando todo el rato las séptimas Que es muy típico del blues Es decir, está haciendo el Si, lo está haciendo con la séptima Y luego va al Mi Y también lo hace con la séptima Que, claro, si estuviésemos pensando como que el Si es la tónica Estaría yendo al cuarto grado Que sería muy típico del blues Es como que aquí el tema pasa a estar en Si ¿Si? Para ir al Mi7 Y si ahora vuelve al Si Me estará confirmando un poco lo que digo A ver Vale, sí Pasa a ser una especie de blues Además, si os fijáis Todos los leaks de guitarra que está haciendo Son súper blueseros Ahí Pero a ver, ¿qué más? ¿Aguantamos en el Si? ¿Eso qué ha sido? Solo sé que no soy yo A quien duele ¿What? A ver, a ver Uf, uf Es decir, estamos en el Si7 Y de repente esta tónica se convierte en el cuarto grado Porque lo que hace es Estamos en el Si Y este Si se convierte en cuarto Porque ahora hacemos el Do sostenido Para ir al Si7 Y para caerlo todo en el Fa sostenido menor Madre del amor hermoso Vamos a ver qué pasa ahora Y ahora esta parte instrumental hace La Si Y reposo en el Fa sostenido menor Es como si estuviésemos en Mi mayor Entonces hace segundo grado Y hace para cuarto Quinto Segundo Vamos a ver qué hace aquí la guitarrita esta Que está jugando con la pentatónica menor de Fa sostenido Vale Después de esto Vamos a ver qué más pasa Evidentemente como ya hemos visto sin ningún tipo de preparación Es decir, de dominante secundario o de acorde de paso para llegar Cambiamos directamente y nos vamos al principio a ese Sol menor 7 A nivel de instrumentación Es decir, de producción Es todo el rato el mismo rollo Tenemos un burly que está haciendo ahí marcando los acordes El bajo haciendo un acompañamiento muy típico del blues La guitarra haciendo leeks Y hay una segunda guitarra yo creo grabada Que está haciendo los acordes Vemos que la guitarra está limpia, 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 limpia No tiene ni un puntito de distorsión Me suena a Strato No sé exactamente qué guitarra usarían Pero me suena a un tipo de eso Igual una Burns también puede ser Que se usaban mucho en la época Un poquito de reverb Y ya está ¿Qué pasaba aquí? La Si Fa sostenido menor Y ahora se va al Mi 7 Como uno del blues Yo creo Yo creo, ¿eh? No estoy seguro Para así Al cuarto grado del blues Vuelve al Mi Mientras tenemos un solito de guitarra por encima Muy, muy, muy bluesy Vale, esto es lo más bluesy que hemos visto hasta todo el tema Ah, y ahí ha entrado otra guitarra con otro tono, ¿eh? No sé si es el mismo guitarrista Tiene pinta de que es otro guitarrista Otro tono me refiero a sonido de guitarra No a otra tonalidad ¿Veis? Aquí suena muy delgadita Y entra una guitarra que suena más nasal Ahora ¿Cómo? Vale, vale, vale Es una especie de blues que se ha bebido una botella de absenta De la prohibida La estructura de blues clásica en este tono en sí sería Si Para Mi 7 Para Si 7 Otra vez Para Mi 7 Para Si 7 Otra vez Entonces Fa sostenido 7 Que es el quinto Para Mi 7 Que es el cuarto Para volver al Si 7 Esto sería la estructura clásica Vamos a ver si aquí la hace o no la hace Quinto grado Cuarto grado Para tónica otra vez O sea, aquí sí que ha hecho casi una rueda entera de blues Digo casi porque empieza en el cuarto grado Nos comemos algunos compases Pero es casi una rueda de blues Vale Este último minuto, minuto y algo Blues clásico Y ya está Ay Qué sabios sois Aquellos que me decíais que me volaría la cabeza Y seguro que es uno de tantos temas que vuelan la cabeza Igual es de los que menos Vamos a dar paso a nuestra ya famosa cuña de conclusión 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 Bueno, primero de todo pongámonos en contexto Estamos en el año 73 La música desde entonces hasta ahora ha evolucionado No digo que para bien o no Sino que ha evolucionado de una manera muy diferente Estamos rodeados de canciones de cuatro acordes Aquí la armonía de este tema, la estructura de este tema Es una paranoia Es decir, a nivel de instrumentación Y a nivel incluso de feel de cómo se toca Es un blues clásico Es un blues clásico de los años 60 Como hay mil Lo que lo diferencia es que a nivel armónico Hace cosas muy extrañas Y luego que a nivel de estructura También tiene muchas peculiaridades Sí que es cierto que en la música más progresiva De los años 60 Era más habitual Buscar cosas que a nivel de armonía Te descolocasen Tiene algún punto en que me recuerda un poco a los Doors Por ejemplo Es un tipo de música que yo esto se lo pongo a mi madre Y su atención se va al segundo cuatro Porque estamos muy acostumbrados A escuchar cosas muy consonantes Y no disonantes Y aquí juegan con mucha disonancia Juegan con muchos engaños De que estamos en un tono Nos vamos a otro Volvemos a otro tono Es muy curioso cómo está elaborado este tema Ya me habían avisado, ¿verdad? De que el flaco Espineta Y en este caso con su grupo Pescado Rabioso Eran unos genios Y que fueron muy innovadores Y que influenciaron muchísimo A todo el rock argentino Después lo puedo llegar a entender Solamente escuchando este tema Así que es verdad que he escuchado un poco de Bajan Y un poco del Capitán Beto Y ya veo que van por ahí los tiros A nivel armónico es una paranoia Igual que Cantata de Puentes Amarillos Que me la habéis pedido mucho Pero son nueve minutos de canción No descarto hacerlo Dejádmelo en la sección de comentarios Si queréis que lo haga Pero realmente me ha sorprendido todo Menos la instrumentación Que es un blues clásico de los 60 Todo el resto En fin Nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Supongo que no todo el mundo disfrutará De la misma manera este vídeo Ya que para los fans de Spinetta De Pescado Rabioso Y del rock argentino más clásico Seguro que os lo gozáis O al menos eso espero Los otros quizá digáis What the fuck Que es lo mismo que he dicho yo al principio Pero bueno en fin Nada Espero que lo hayáis disfrutado Me veis una cara como de sorprendido Porque es que estoy sorprendido Estoy un poco aún que no sé Que acabo de escuchar Pero bueno Feliz de haberlo hecho Y nada chicos Como siempre Darle al like Campanita Suscribiros al canal Para estar atentos a todas las novedades En Twitch también Like y suscripción Si queréis Y en mi Instagram Arroba IamGeorge5 Dejarme en la sección de comentarios Lo que pensáis de este vídeo Que más cosas puedo analizar Tanto de Spinetta Como de los grandes del rock argentino Y ya sabéis Como siempre Os leo a todos Y os tengo muy Muy en cuenta Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chao